Sin embargo, al mismo tiempo, esos padres han hecho posible que surja un nuevo México. Esos padres son nuestros nuevos héroes cívicos. Ellos no se han aceptado dinero para dejar su lucha al lado, no se han sometido a las amenazas del gobierno y han mostrado con su tenacidad y su dignidad que es posible que otro país exista. Ellos representan a las familias de 28 mil desaparecidos. ¿Qué dice eso? De que ellos que son tan visibles, con sus demandas que han llegado a nivel internacional, no se ha solucionado el caso de los 43. Si son tan visibles y tienen tanto peso, digamos. Efectivamente, yo creo que aquí la pregunta que habría que hacerse es por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto ha estado dispuesto a pagar un costo tan alto, un costo gravísimo para su gobierno por no esclarecer los hechos y castigar a los culpables. La pregunta es qué esconde, qué intereses está defendiendo, que son tan poderosos que prefiere pagar ese precio en lugar de ventilar el asunto público. ¿Por qué vuelve ahora a insistir con el basurero de Cocula una nueva investigación en el basurero? Porque no tienen ningún otro recurso. Es como que se aferra a un clavo ardiendo. Están inventando más de lo mismo, no tienen otra cosa que ofrecer. Una salida a todo esto, hay un movimiento todavía vibrante, la marcha de hoy lo muestra. ¿Qué puede hacer el pueblo organizado, aparte de salir a contestar? Bueno, lo primero, y eso lo ha estado haciendo a lo largo de estos dos años, es no olvidar. Es mantener viva la llama de la indignación y de la exigencia de justicia. Mientras eso ocurra, el gobierno no va a poder aplacar el movimiento. Vaya donde vaya Enrique Peña Nieto, ahora, como lo hemos visto en sus viajes al extranjero, o más adelante, va a ser perseguido por la desaparición de los 43. No va a tener paz. ¿Realmente cree usted que hay un nuevo México naciendo de este movimiento? Yo creo que sí, yo creo que en el ejemplo de los padres está muy claramente vislumbrado un horizonte diferente. Y ese ejemplo ha mantenido viva esta llama de la indignación que hoy vemos en las calles de la ciudad de México. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo el trabajo que hacemos.